Eras una vez en un planeta llamado Agua. Un hombre vivía en paz con la naturaleza, en paz y en armonía. Todo era felicidad. ¡Hasta aquí un día! ¡Hasta aquí un día! Y no todas las criaturas son hostiles. Creo que eso ya nos lo ha dicho alguna vez aquí el juego al cargar. Así que, nada. Me lo creo porque hemos pasado por algunas cuantas y ciertamente no nos han dicho gran cosa. Vamos a ver. Vamos a ver. En el último capítulo, si no recuerdo mal, estuvimos fabricando esto y un... Uy, que tengo mal puesto aquí el cursor. Aquí va el jetpack. Me estoy muriendo de hambre por lo que estoy viendo ahí en el indicador de estado. Lo bueno que le vamos a hacer... ¡Uy! Pequeño salto, perdón. Que el juego no está optimizado y como mi gráfica no es todo lo buena que me gustaría, es que no encuentro una configuración óptima... O sea, no encuentro una configuración mejor que esta para hacerlo funcionar. Hicimos un constructor grande. Sí, aquí está hecho. Y me voy a tomar la ración de comida de emergencia y ya nos buscaremos la vida más adelante. El constructor grande... ¡Tiquiti! ¡Ay! Fijaos que me pegué esto unos pequeños saltitos. Ya es por eso, porque... En fin, al no estar optimizado el juego... Bueno, el constructor de momento... Lo vamos a colocar en algún lugar aquí que no... No me moleste demasiado. Se rotaba con esto. Lo vamos a colocar ahí. Ahí. Bien, ya tenemos aquí nuestro constructor grande. El cual nos da bastantes más opciones de construcción. Aunque estas no son muy... Muy útiles ahora mismo. Pero fijaos que... Bueno, tampoco tenemos aquí mucho más. Pero bueno, tenemos decoración. Tenemos algo más de herramientas. Ya podemos hacer herramientas de recuperación de objetos. Ya podemos hacer algo más de bloque de construcción. Algo más... Un poquito más avanzado para empezar a ver funcionar con la base. Que es la idea ahora mismo. Así que lo primero que voy a hacer va a ser... Quitar todos los materiales que hay en este. Porque este ya no nos hace falta. No, no quiero que bajes así. Y ahora... Y ahora... Con... Y la F... Quitamos esto... Perfecto. Y me lo llevo en el bolsillo. Me lo llevo a mí. A mi casa. A mi nueva casa. Y aquí... Vamos a meter todos nuestros nuevos materiales. Que son... Bueno, primero voy a meter los metales y todo este rollo. Que es lo que más se utiliza. Y ahora ya voy a meter todo el resto de componentes. Quiero meter el Prometium. Y ahora sí. No, y el Magnesium. Oh, madre mía, como estoy. Magnesium. Prometium. Y ahora sí. Los ordenes. Steel plates. A ver. Y el constructor de supervivencia se va a quedar con nosotros. Porque esto no lo necesita para nada. Así que, ¿para qué? Total. Quiero hacer una puerta. Quiero hacer una puerta. Que está aquí. Mira. Mira. ¿Os acordáis que os mencionaba? Ay, qué pena que no nos fabrica las cosas que no hacen falta. Este constructor ya sí lo hace. Esto es un avance en el juego brutal. Antes no... Antes tú en el juego no lo hacías. Tenías que andar haciendo cuentas tú solo. De... Me falta esto. Bueno, de hecho ya lo habéis visto. Conforme construimos el último. Así tenemos que construir este. En todo. Y esto, los pequeños saltos que pega esto. Es que tampoco... No me gusta demasiado. Pero es que no puedo hacer otra cosa, chicos. Si quiero seguir subiendo la serie. Mira qué puerta más maja me ha comprado. Para la casa. Bueno, pues ahí tenemos nuestra entrada. Ahora ya nos falta hacer un poquito de pared. Básicamente. Y... Uff. Me queda mucho camino para el agua, eh. Me queda mucho camino para el agua. Pero bueno. Lo que hay ahora mismo. Quiero ver cuánto combustible queda aquí. Quedan dos. Deberíamos hacer unos cuantos... Tenemos, de hecho. Tenemos, de hecho, unos cuantos más aquí. Así que vamos a ponerlo. Estoy viendo que me estoy muriendo de hambre. Así. Así que vamos a comernos la ración de emergencia. Y creo que nuestra prioridad ahora... Y nos vamos a curar ya que estamos... Ya que estamos, nos vamos a tomar un botiquín muy pequeño. Y nos sube un poquito la salud. No mucho. Pero bueno, suficiente ahora mismo para no estar gravemente herido. Así que esto ya lo guardamos. Estas van a ser nuestras raciones de comida hasta que encontremos algo mejor. Aquí tenemos el generador biofuel. Esto se va a quedar con nosotros. Bueno, todo esto se va a quedar con nosotros. Este se nos va a echar a perder. Pero bueno, no podemos hacer gran cosa ahora mismo. Aquí tenemos el generador de agua. Y el generador de oxígeno. Y... La cámara de clonación... El generador de oxígeno... Es que no tenemos demasiado promesio. No tenemos demasiado promesio. Y eso es una putada. Bueno, voy a hacer... Ventanas. Porque quiero poner... Por lo menos ventana a cada lado de la puerta. Y encima... Porque me apetece tener luz. Hostia, me estoy comiendo... Sin quererme he comido... Varios... Varios hechos de comida. Varios unidades de comida de esas. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ya está. Tampoco... Ahí tenemos 20 de momento. Bueno, ahí tenemos una. Ahí tenemos otra. Bueno, ya tenemos algo de luz. Aquí. Me gustaría que estuvieran estas cuatro de luz. Y estas cuatro de luz. Y aquí ya pone algo metálico. Porque hay que reponer alguna ventana ahí. Así que vamos a hacer... Tres más para un lado. Y tres más para el otro. Seis. Y luego... Luego... Quiero hacer... No puedo hacer nada. Porque tengo que ver primero... Tengo que ver primero el árbol tecnológico. A nivel 3. Estación de oxígeno. Luces. No podemos hacer gran cosa aquí. Un frigorífico. Pero tampoco nos urge demasiado el frigorífico de momento. Aunque pronto lo hará. De la base... Bueno, eso es lo que hemos visto. Esto... Tampoco podemos hacer ahora mismo mucho. Misteláneo. Una caja... De contención. Vamos a desbloquearla. Tenemos 43 puntos. O sea que... O sea que nos puede venir bien. De nave ahora mismo nada. Quiero hacer esta. La herramienta de arreglado y patrones. Y esta... Que es la de... Para reparar objetos y demás. Y un rifle. El rifle nos va a venir genial. Pero la munición supongo que la podré hacer ya automáticamente. ¿Verdad? Vamos a ver lo que hemos desbloqueado. Mira. Munición para el rifle. Quiero hacer la multitool. Que es para reparar. Quiero hacer... Obviamente cargador. Prome... Uff. Vamos a andar muy escaso de prometión. Eso es una putada. Una putada gorda. Vamos a hacer el rifle. Y vamos a hacer munición. Porque necesito munición. Bueno, a lo mejor no necesito tanta. Vamos a darle 10. Porque cada vez que hago una... Sale... No me dicen las que salen. Bueno, vamos a verlo. No sé las que salen. Así que ahora lo veremos. Herramienta esta. Vamos a poner aquí. Esta es la... Esta es el taladro. La pistola. La pistola la vamos a poder guardar. Ahora la guardaremos cuando termine eso. Y después... Pues queda hacer... Bueno, ha cogido... Ya he hecho las ventanas. Sí. Vamos a colocar las ventanas mientras termina de hacer eso. Vaya. Y quiero abrir el inventario. Y ahora no lo abre. ¿Por qué no abre el inventario ahora? Hola. Esto se me ha bugueado. Y no puedo abrir el inventario. No. No. No, no, no. No me voy a abrir el inventario ahora. No sé por qué. Pues nada. Tendré que abrirlo desde aquí. No voy a abrir y cerrar ahora. Bueno, ya tengo el rifle. Así que voy a poner el rifle aquí. Voy a poner esto aquí. Las balas me las voy a guardar. Hace 25. 25 por cada unidad, creo. Que hago. Así que es suficiente. Y un pack de Prometion. Uf. Vamos a ir muy justos. Muy, muy, muy justos vamos a ir. Pero bueno. Vamos a recoger las balas que quedan. Vamos a colocar las ventanas. Nuestras ventanitas. Ahí. Perfecto. Quiero poner una encima, pero me parece que no voy a poder. Voy a poner hasta que no coloque algo. Hasta que no coloque algo. O sea capaz de hacer aquí el ninja. El sonido muy clásico. No, me caigo. Y desde aquí. No, aquí lo voy a poner al lado. Y desde aquí. Bueno, creo que volando podría hacerlo. Pero no he vencido porque necesito. Bien. Bien, bien, bien. Ha sido difícil, eh. Ha tenido que hacer casi casi a lo ninja. Vamos a intentarlo de nuevo. Bien. Ha salido. Y esto. Ahora. Vale. Pues esta va a ser nuestra entrada. Principal. A partir de ahí ya. Nuestra base quiero que vaya hacia allá. Aunque va a ser poco lineal. Pero bueno. Es que es lo que hay. Ya luego habrá tiempo de remodelarla. O hacerla en otro sitio nueva o algo. Porque quiero llegar al agua. Como os dije. Así que. Siguiente paso. Pues. Por desgracia. Más bloque de acero. 13, 14, 15. Solo que puede ser 15. Voy a coger las balas. Y necesito. Y ahora por promesio. Ya. Por desgracia. Y el biofuel. ¿Con qué dijimos que se hacía? Que lo vimos. Lo vimos en el último capítulo. Y no lo recuerdo bien. El biofuel. Cemento. Biofuel. 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 ¿Dónde está el biofuel? ¿Dónde está el biofuel? ¿Estaba aquí? ¿No? ¿Y aquí? ¿Un poco? ¿Y aquí? ¿Aquí? Seaweed. Vale. Ni puta idea. Fever. ¿Aquí en plana? ¿Fever. Semillas de mar. ¿Y dónde coño se conseguirán las semillas de mar? ¿Será rompiendo árboles? Vamos a romper un árbol y probar. Vamos a romper este árbol. Con nuestra querida motosierra. A tomar por culo el árbol. Madera. Tío, ¿cómo? Narices. Muy bien. He tirado la sierra. Claro, ¿y ahora qué? ¿Y ahora cómo? Espera, perdóname un segundo porque esto me está volviendo loco. Controller. Rotar, 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 rotar. Ya, pa, inventario. Tap. Soy lerdo. Soy lerdo. Lo he abierto antes y no lo he visto. Madre mía, ¿cómo están las cabezas? Perdonadme, chicos. Un poco retrasado. Maderita. Maderita. Pero... Esto no me está dando lo que yo quiero. En verdad. Tendré que ir al agua. Que por cierto, para completar la misión tendríamos que instalar nuestro generador de oxígeno. ¿Hicimos el generador de oxígeno al final? ¿Lo hicimos? Yo creo que no, ¿no? No, ¿verdad? Porque no lo tenemos en el inventario y no está aquí. Y nos va a requerir mucho, supongo. Mira. Generador de oxígeno. ¡Pah! Que lo haga. Mira, 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 mira. ¡Qué alegría, muchacho! ¡Qué alegría me da! Estas cosas antes no hacían. Lo que avanza la tecnología. De un parche a otro. Me voy a poner el casco, que era con la U. ¿Lo tengo puesto? Sí. Y voy a inspeccionar un poco el agua. Voy a quitar una... La arma. Porque quiero ver si se puede coger algo de eso. Parece ser que no. Porque, claro, me está pidiendo semillas de mar. O agua de mar, o sea, o hierba de mar, o algo así. Hojas de mar. Y por aquí no... Voy a volar y voy a caer. Aquí no puedo coger absolutamente nada. Pues no sé dónde vamos a conseguir eso. Pues me voy a quedar sin biofuel. Y esto va a ser la peor serie de la historia. Directamente. Salimos del agua. Salimos del agua. Salgo la gotita. La vamos secando ahora. Bueno, ¿has terminado de hacer eso? Eh... Sí. Bien. Vamos a colocar nuestro generador de oxígeno. Aquí en el agua. Aquí donde sí nos deja. Porque fijaos, aquí fuera... Bueno, ahí fuera nos deja, pero realmente donde funciona es aquí. Así que... ¿Puedo rotarlo? Sí, del revés puedo rotarlo perfectamente. Y así... Así no me deja rotarlo. Bueno, pues... Ahí mismo. Vale, ya está. Ahora tenemos que darle oxígeno, o sea... Potencia. No tenemos Promethium. Tenemos que recoger aquí. Había... Aquí había un pack por el que vamos a utilizar. Tenemos que ir por Promethium, sí o sí, porque nos vamos a quedar sin energía en la base. ¿Cómo nos quedamos sin Promethium? Ahí está. Hemos dado poder. Y ahora... Encontrar plantas comestibles y plantas médicas. ¡Qué bien! Pues vamos a buscarlo, ¿no? A ver lo que nos sigue diciendo el tutorial. Quiero ver si encontramos... Estera de magnesio... Estera el de hierro. Estera de silicona. Pero no nos ha encontrado nada de Promethium. ¡Puf! No hemos visto nada de Promethium. Bueno. Antes de que salga de noche vamos a encontrar alguna planta. Por aquí. Fenix Firm. Vale. Alien Phasma. Esto son cositas para hacer medicina y complemento de armadura y cosas así, si no recuerdo mal. Aunque lo habrán cambiado seguramente de cosas. Quiero encontrar alguna planta más. Pero aquí no hay nada. Y se nos está haciendo de noche. Madre mía, han aumentado muchísimo la dificultad de esto, ¿eh? Porque antes tenías prácticamente todo para empezar. Y lo único que tenías que hacer era construirlo. Ahora no. Ahora no. Ahora es búscate la vida un poquito bastante para encontrar los recursos básicos para empezar a funcionar. Y luego ya si eso viene y me cuenta. Y esa piedra... Desafiando la física. Bueno, parece que está pegada, ¿no? No encuentro plantas. Bueno, mira. Esta. Otra. Alien Phasma de esas. Cabal beans. Eso creo que hace café. Cobra leaves. No me acuerdo para qué era. Luego lo veremos. Más plantitas, pero no. Esto todavía no se puede hacer. Es muy llamativa, pero no vale para nada. Un señor Triceratops por ahí. Ya sabemos qué pasa. Anda, nosotros. ¡Eh! Plantas médicas. Bien. Falta una comestible, creo. Esta es fibra. Ah, no. Caña de azúcar. Oye, la caña de azúcar es comestible. ¿Por qué no me cuenta eso como planta comestible, tío? ¿Por qué no me cuenta eso como planta comestible? Azcabae. Me quedo trancado ahí. Por supuesto. Plantitas, plantitas. Quiero plantitas. Plantitas. Me parece que estamos aquí haciendo el bolistería. El bolistería del wow, pero aquí, en Empyrean. ¿Esto qué es? Una piedra. Interesante. Una piedra en la que me atranco. Sí, sí. Mucho árbol, mucho arbusto, pero nada, ¿eh? Nada de nada. Nada de nada de nada. Ni la seaweed esa. Sí, venga. Más experiencia. He cogido algo y no sé el qué. Sugar cane. Más caña de azúcar. Las plantitas azules que no valen para nada. Ahí, madre mía. Se me va a hacer de noche. Señor triceratops, no se enfate usted. Sí, vuelvo por encima de su lomo. Que es que tengo prisa. Se me va a hacer de noche. Y no voy a ver nada. Esto no es como en el mine, que es que te salen los bichos de noche. Pero, oye. Mira, eso es comestible. O sea, que esto me tiene que contar por narices. Ahí estamos. Vale. Consume un ítem. Eso está hecho. Jefe. Ahora mismo. Comió. Mata un animal. En serio, ya. No quiero matar un triceratops. Me puede matar a mí, que es distinto. El triceratops me va a matar a mí. Voy a matar un raptor de los que hay por allí cerca de la base. Voy a hacer daño. Lo sabía. Tengo que frenar la caída un poquito. Porque si no es que me voy a hacer polvo yo solo. Estas plantas. Se cogen. La más llamativa nunca se coge, macho. Desde luego como te trolean. Me voy a escoñar otra vez. No. Bien. Bien aterrizado. Bien. Vamos cogiendo el tranquillo a esto. Seguimos, 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 seguimos. Uy. Y ahí no me he hecho daño de milagro. Un raptor. Quiero un raptor. Tata. Tata. Recargamos. Debería de ser, a ver... Estoy un poco tonto porque tendría que hacer una cosa. Desactivar esto para que no me consuma energía mientras no estoy haciendo nada. Porque encima de que estamos sin promedio, me pongo a malgastarlo. La costumbre, la mala costumbre antigua, de que no había muchos problemas de energía porque encontrarás promediciones enseguida. Más plantas. Pero ahora en promedio se ve que no es tan fácil de encontrar, al menos del principio. Y eso que me está marcando arriba verde, ¿qué es? Ah, la cápsula de escape. La cápsula de escape. No quiero matar un Triceratops. Quiero matar eso. Eh, lag. Esto se me ha quedado un poco pillado, chico. Ahora. No, no, le he dado al raptor también. Le he dado al raptor también. Puto raptor. Mierda. Me he quedado sin munición. Puto Triceratops. Bien. No quería hacerlo, tío. Lo siento. Te he dado sin querer. Tenías que haberme perdonado. No hubiera más ahorrado esto. Leche. Leche. Hostia, 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 tú. Que me muero. Que me muero. Medikit. ¿Dónde está el medikit? Medikit, 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 medikit. Eh. Me ha dejado de latir. ¿Dónde coño he dejado yo el medikit? Tú. Aquí. Estoy ciego. Uy, estoy ciego. No veo nada. Pero que no dispare. Eso. Bien. No nos queda estamina. ¿Dónde está el raptor que hemos matado? Aquí. Carne. Carne. ¿Ahora qué nos pide? ¿Qué coño es eso? No. No te creo que ahora me vas a atacar tú también. No te creo. No te creo, tío. En serio. No. Venga. A pegarme. Porque no. Quiero. Una polla, tío. Pero no. ¿Qué me estás contando? ¿Araña del puto Minecraft o qué es esto ahora? Joder, tío. Encima se tira un cuarto de hora para morirse. Fíjate que ahora viene el otro. ¿Se va a morir? ¿Un día de esto? ¿Quién munición otra vez? Mira, mira, mira. Que me matan. Que me matan con... Y me mataré yo solo. Me mataré yo solo. Ay, Dios mío. De mi vida, de mi corazón. Estoy muerto. Ta-ta. Ya está. Game over. Espera, voy a elegir una... Voy a empezar aquí. Backpack del barbarroja. Ahí estamos. No tengo absolutamente nada en el inventario, ¿no? Como es lógico. A ver si puedo recoger lo que tengo. Sí. Menos más. Ahora, que eso sí. Creo que la experiencia la hemos perdido. Seguramente, ¿no? Seguramente hemos perdido la experiencia. Esta actriz... Ah, pues no. Mira, seguimos teniendo el nivel. Bueno. Bueno, algo es algo. Algo es algo. Voy a coger la linterna. Pues nada, chicos. Aquí no ha pasado nada. ¿Muerte? ¿Qué muerte? ¿De qué estáis hablando? Yo no, yo no, yo no, yo no, yo no conozco ninguna muerte. No, no. Esto... Para nada. Voy a quitarme el casco. Porque me estoy gastando el exigeno tontamente. En fin. Cocina un salami. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Y el próximo día seguiremos avanzando en las cosas que nos pide el... El tema este de los logros. De los logros del semi-tutorial. Y nada. Si os gusta la muerte del señor Balba Roja, dadle a like. Suscribíos al canal. Seguidme en YouTube, como siempre. Dadme un poquito de difusión para que esto crezca y pueda generar más contenido. Porque sin vosotros no soy nadie, directamente. Así que tened muy claro eso. Pues nada, chicos. Muchas gracias por verme. Y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós. ¿Qué tal, chicos? Antes de que acabe el vídeo, quiero presentaros a la trastela. En la descripción del vídeo tenéis el enlace a su página web. Y ahí podéis encontrar ventas online de cojines de diseño y de gran calidad a un precio bastante económico. La trastela.com y la trastela.es. Ambas direcciones funcionan para la página web. Aparte, quiero aclararos que yo no gano nada absolutamente por este vídeo. No cobro por la publicidad. No cobro por la comisión de ventas. No cobro absolutamente nada. Simplemente quiero ayudar a un amigo que está empezando con su empresa, que es esta. Y creo que una de las maneras para poder ayudarles es presentároslo a vosotros. Así que ya sabéis, si queréis cojines de diseño y calidad, la trastela.com o la trastela.es. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.